Hasta este 15 de octubre se encuentran abiertas las convocatorias para el taller de formación de guionistas de cine y televisión que se da cada año aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca Nacional. Este taller es totalmente gratuito, sin embargo, ya que se trata de un concurso, necesita de algunos requisitos que Gerardo Fernández, el profesor del taller, nos va a comentar. ¿Cómo no? Bueno, yo siempre digo que yo no le doy talento a nadie. Yo lo que le hago es llegar una técnica, la técnica del guion de cine y televisión. Por lo tanto, los que se van a aceptar son los que demuestren su talento para poder adquirir esos conocimientos. La experiencia que tengo ha sido muy buena, ha salido muy buena. Por ejemplo, el año pasado concursaron en la convocatoria del Consejo Nacional de Cine 14 alumnos míos. Y así sucesivamente todos los años han estado ellos participando. Hay alumnos que han ganado en Bolivia, han ganado premio de guion, en otros países también. O sea, yo no engaño a nadie. Yo le doy técnica y les enseño a escribir un guion. Ahora, ¿qué deben hacer las personas que quieran entrar al concurso? Presentar un trabajo literario. Ya sea un cuento, ya sea un fragmento de una novela, ya sea un fragmento de una obra de teatro o incluso hasta de un propio guion. Ahí se puede detectar su imaginación, si sabe dialogar, si no sabe dialogar. Entonces, esos son los que se aceptan, los que demuestren que tienen imaginación y facilidades para el diálogo. ¿Alguna experiencia notable que nos quiera comentar acerca de estos tres años ya de taller? Revelaciones que siempre me colman porque alumnos que demuestran un gran talento, que captan inmediatamente. O sea, yo siempre digo que me realizo a través de los alumnos, del progreso que tienen y de la forma. Todos los países tienen talentos. Lo que pasa es que hay que detectarlo y entonces esa es la labor que está haciendo la Casa de la Cultura. Para detectar esos talentos y ponerlos en el renglón más deficitario que tiene el cine, que es el guion. O sea, hay que hacer mucho hincapié y los grandes realizadores de aquí cada vez lo valoran más, de que sin un buen guion no hay una buena película. Muchas gracias. Ya saben, amigos, si ustedes quieren participar de este concurso, pueden enviar sus trabajos a la dirección que sale en pantalla, gerardofernándezgarcia.yahoo.es, ya que los trabajos no serán receptados en físico. Con imágenes de José Muñoz, reportó para ustedes Carla Ledesma.